Si es dentista, va a ver las anquilas. Ya, si es otra cosa, pues ya. Si es de la farmacia, oiga, si trabaja en el loco, va a ver otra cosa. Amigos, esta área donde estamos ahorita, a partir de noviembre y marzo, mayo, perdón, se ven lobos marinos. En esta área. Mire, ahorita nomás lo va a escuchar, mire. Es un WhatsApp, es el WhatsApp. Estamos viendo fotos bobos. Listo. Miren, hay los pelicanos, los patos bobos, patos zambrano y patos borguete, también hay tal güey. Todo es pura popó de pájaro. En inglés dice burn shit. ¿Qué? Burn shit. Amigos, por favor, sigo ordenando la comida. Música, por favor, capital. Gracias. Se vale bailar, regalo, se vale bailar. Que cobran, que cobran, que cobran, que cobran. La cobran... Gracias.